¡MÚSICA! Él nació en Rosario un 24 de junio de 1987 en Argentina, considerado por muchos, no, por muchísimos, pero por gente de la prensa, futbolistas, futbolistas legendarios y míticos, además, ¿no? Como el mejor jugador de la historia, ¿no? Y de todos los tiempos. De hecho, le comparan con Maradona, por su velocidad y su regate, y el propio Maradona declaró ser su sucesor. Con tan solo 5 añitos, hace sus primeros pinitos jugando a fútbol en un equipo en el que dirigía a su padre. Unos años más tarde, ficha por el Atlético New Old Boys. River Plate estuvo muy interesado en fichar al jugador. Lo que ocurre es que a los 11 años le detectaron una enfermedad de crecimiento y el tratamiento hormonal suponía un coste muy elevado para River Plate. Así que, el FC Barcelona estuvo muy atento y decidió traer tanto a Messi como a su familia a España y pagar ese tratamiento que costaba unos 900 dólares mensuales tan solo el tratamiento. Así pues, Leo Messi, con tan solo 13 años, comienza su andadura en el FC Barcelona. Comparte vestuario con jugadores como Cés Fábregas o Piqué. Y debuta oficialmente con el primer equipo en primera división con tan solo 17 años en el derbi contra el Real Club Deportivo Español. Cuenta con numerosos récords también y, por supuesto, no vamos a hablar de todos ellos porque sería demasiado largo este vídeo. Lo que sí que me gustaría destacar un par de ellos, ¿vale? Tiene el récord Guinness al haber marcado 50 goles en la Liga Española y al haber marcado 91 goles en total en todo un año. Contando partidos oficiales y no oficiales, entre todas las categorías, incluidas selecciones, ha jugado más de 917 partidos, ha marcado más de 831 goles y posee una media más o menos aproximada de 0,91 goles por partido. O sea, prácticamente marca un gol en cada partido, ¿no? En fin, el jugador posee una velocidad descomunal, un regate único. Parece que lleva cosido el valor en los pies, ¿no? Es impresionante este Leo Messi. Bueno, ya estáis viendo las imágenes que os estoy dejando ahí, ¿no? No hace falta decir mucho más de él. Vamos a seguir hablando de Messi, pero antes me gustaría que vierais el gol que he recreado yo porque me parece una obra de arte y con esto lo que quiero enseñaros es que Messi es, si no el que más, uno de los jugadores más completos del mundo y de la historia del fútbol. ¡Atención! ¡Le va a pegar Messi! ¡Ahí va Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Lo hizo el mejor de todos los tiempos para mí! ¡Señoras y señores! ¡Lo hizo Messi! ¡3-0 de Argentina! Supuso que la barrera iba a saltar y la... ¡Ah! Engañan una pelota para... Si bien es cierto que este gol no tiene mucha trascendencia, me explico. A la hora de decir, este es el primer gol que marcó Messi o este es el gol que le dio la victoria en la final de la Champions o este es el gol que le clasificó para la final en un Mundial o algo así, ¿vale? Porque este gol fue un 3-0 de Argentina contra Uruguay en el que Leo Messi consiguió dos de los tres tantos previa a la clasificación para el Mundial 2014 que se celebraba en Brasil donde, como supongo que todos sabréis, Argentina, capitaneada por Messi, consiguió llegar a la final cayendo, eso sí, derrotada contra Alemania. Sí que lo considero muy importante porque me parece tan bello, tan bonito, tan hermoso, tan completo, ¿no? Que es a lo que me refiero, ¿no? Leo Messi es un jugador muy completo. Tiene, ya lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, si hace falta las veces que sea. Tiene regate, velocidad y es que tiene eso que no muchos jugadores tienen, ¿no? El ser muy completo, ¿no? Te marca goles de cabeza con su baja estatura. O sea, parece que lleva el balón cosido al pie, parece que tira las faltas con una maestría y una inteligencia, ¿no? Que nos parece que no son de este mundo, ¿no? Y precisamente esa era mi intención, ¿vale? Expresar que marcar un gol así por debajo de la barrera es tan difícil, tienes que tener tantas agallas, tienes que ser tan valiente y tienes que tener tanta confianza que muy pocos jugadores poseen esa habilidad. Así es que, bueno, a ver cómo me lo monto para recrear ese gol en FIFA 15 y mientras os voy a ir contando, mientras veis las imágenes de fondo, ¿vale? De las cositas que hace Leo Messi, ¿no? Por no llamarla cosota. Bueno, pues os contaré un poquito los títulos que tiene, que ahí es nada, ¿vale? Con el FC Barcelona, flipar. 7 ligas, 3 copas del rey, 6 supercopas, 2 mundiales de club, 4 Champions League y 2 supercopas de Europa. Casi nada. Con la selección en la Argentina tiene un mundial sub-20, que lo ganó en el 2005, y los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008. Sé que tiene muchísimos más, ¿vale? Pero como comprenderéis, no voy a numerarlos todos, porque me podría pegar aquí años. Así es que os he numerado un poquito los más importantes de Leo Messi. Como voy a hacer exactamente lo mismo con los títulos a nivel personal, ¿vale? Particulares. Por ejemplo, entre el año 2009 y 2012 ganó consecutivos 4 balones de oro, ¿vale? 4 balones de oro. En el 2009, además, fue elegido FIFA World Player, y en el 2009 y en el 2011 FIFA Player of the Year. Así es que, bueno, este es Leo Messi, ¿vale? Así contado, resumido, en un vídeo de 7 minutitos. Y ahora, si os parece, os dejo la comparativa con el gol que he hecho yo. ¡Atención! ¡Le va a pegar Messi! ¡Ahí va Messi! ¡Sí! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino! Lo hizo el mejor de todos los tiempos. Para mí. Señoras y señores, lo hizo Messi. 3-0 la Argentina. Supuso que la barrera iba a saltar y la... ¡Ah! Engañan una pelota parada. Bueno, pues espero que os haya gustado este gol de la pulguita, del Mesías, como queréis llamarlo vosotros, ¿vale? De Leo Messi, el 10 de Argentina. Espero que os haya gustado, que machaquéis el botón de like, ¿vale? Para que esta serie siga funcionando y siga hacia adelante. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Un saludito! ¡Adiós, adiós! ¡Chao, chao, chao, chao! El ritmo en un carnaval que es amarillo y verde El Redentor abre sus brazos para recogerme Con el capoeira yo no voy a defenderme Pero con un balón las cosas cambian de relieve Maracaná parará las gradas con su juego La conexión de Messi con el Kunacuero ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao!